Hola que tal amigos, a Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Red de trata de personas mandaba desde La Vega mujeres latinoamericanas para toda Europa. La estructura criminal obtenía más de un millón de euros anual con los servicios que obligaba a ofrecer. Durante una operación conjunta de las autoridades de República Dominicana y de Francia fueron rescatadas un total de 41 personas. El Poder Ejecutivo declaró de seguridad nacional la contratación del diseño, suministro de libretas, equipamiento y mantenimiento de los sistemas tecnológicos para la emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana, cuyo objetivo es mejorar la seguridad en ese documento de viaje, así como su expedición y el manejo de la identidad. El presidente Luis Abinader tiene COVID-19. Es la segunda ocasión en que resulta positivo a este virus. La primera fue cuando era candidato a la presidencia de la República. La información fue confirmada por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a través de su cuenta de Twitter. Se recuerda que Leonel Fernández tuvo que aislarse a finales de junio por afección de COVID. También es la segunda ocasión en que el presidente de la Fuerza del Pueblo y ex-presidente de la República tiene la enfermedad. Todas estas informaciones están disponibles en nuestra página web. Síguenos en nuestra cuenta de YouTube y recuerda activar la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales.